Música Bien mis amigos, vamos a seguir tratando de trabajar con nuestros ojitos Y vamos a rellenar nuestros ojos Recuerde siempre con pintura a punto tinta Yo estoy haciendo esa pintura en este plástico que nos colocaron Para no manchar nuestra mesita Ahí estoy haciendo mi punto tinta Esta vaquita tiene dos colores En los ojitos, observe nuestros modelos que tenemos en mesa Y usted verá que ella tiene dos colorcitos Eso para darle volumen Aquí dejamos secar Y pasamos al otro ojito Para las amigas que me preguntan sobre el dedo que yo coloco en la pieza Siempre necesitamos un punto de apoyo mis amigos A veces usamos o el dedo o la parte de atrás de la planta de la mano Eso nos da a nosotros más equilibrio y más soporte Para tener más firmeza en lo que estamos elaborando Así que la idea de ello es precisamente tener la firmeza Cuando estamos pintando Aquí vamos Y aquí ya estamos Terminando la parte negrita del ojo Esta parte de este ojito lleva dos manitos De manera que ese negro Les quede bien, bien remarcadito Bien mis amigos Ahora vamos a darle un orillito De otro color A este ojito Para darle un poquito más De vida, verdad Y un poquito más de volumen De realce Entonces le hacemos un orillito De un azul clarito Solamente un poquito Y aquí lo tiene Vamos a colocarle su puntico de luz Que es con la parte de atrás de su pincel Usted trata de colocar un puntico Descargue primero para que no tenga problema Y un puntico en un lado Y un puntico en el otro Cuando le quede uno más grandecito que el otro Vuelo otra vez Y repase su punto Ahí está Y aquí lo tenemos Bien, ahora vamos a montar nuestra vaquita Bien mis amigos Venden una maquinita En todas las mercerías Como esta Que es la maquinita para montar nuestro reloj Entonces aquí la tenemos Ella va montada Sobre esta que está aquí De esta manera La fijamos Con pega Y ella va montada De esta manera Vamos a trabajar Con esta maquinita Para colocar los números Vamos a trabajar Los números Y vamos a ir colocando Use una regla Para que tenga Dirección Los números Los números Vienen de esta manera Vamos a trabajar Vamos a empezar Con las doce Vamos tomando El número Y vamos a ir Colocándolo En nuestro reloj Él tiene Una peguita ¿Verdad? Que ella viene Para sacar el número Pero después Cuando usted le ponga Su sellador Ella Este Va a estar mejor Un sellador O Este es más o menos Para fijarlo Pero no Para que veamos Más o menos Para que planteemos Dónde va a estar Colocamos Primero Los Números Que van En la parte De las mitades De nuestro reloj O sea El doce El doce El doce El doce El doce El doce Y el doce Y el doce Y el doce Bien mis amigos Vamos a terminar De montar Nuestras Manecillas Del reloj Hacemos Un poquito De presión Colocamos La segunda Otro poquito De presión Y por último Vamos a colocar Nuestro Minutero Y aquí tenemos Nuestro Reloj Esto Lo ubicamos Acá Y lo Pegamos Y nuestro Reloj Va a quedar De esta manera Bien mis amigos Al colocar Las marecillas Del reloj Ahora vamos A trabajar Con la pega De carpintero Y vamos A colocar Nuestra pieza Que va De esta manera Vamos a Ubicarla Recordando Que tenemos Una pieza En la parte De abajo Vamos a Colocarla Y tenemos Que dejarla Un ratico Para que ella Haga el efecto De pega Vamos terminando Mis amigos Con el decorado De una colita Que le vamos A poner A esta vaquita Y vamos A deshilachar La parte Última De Nuestra soga De manera Que nos quede Un poco Abierta De esta soga Usted encuentra Varios colores Así que usted Puede Colocarle La soga Del color Que a usted Más le guste De la colita Aquí vamos Soltamos Un poquito Hacemos Un lacito Yo le coloque Aquí a esto Unos girasoles Pero usted Le puede Colocar Otra cosita Entonces Vamos a Colocar En esta parte La vamos A colocar Aquí De este lado Vamos a tomar Un poco De pega Vamos a usar Una pega Que sea Instantánea De secado Instantáneo De manera Que no tengamos Tanto problema Con eso Colocamos Nuestra pega Aquí Sujetamos Un ratico Un ratico Esta área Acá Para que se nos Pegue Esta soga Aquí Vamos a sujetar Un ratico Para que no Se nos despegue Por eso Necesitamos Una pega De secado Rápido Bien mis amigos Entonces Seguimos Con nuestro Decorado Y vamos A colocarle Un lacito Un lacito Acá Al terminal De esta colita Y le colocamos Un girasol Igualito Igualito Que todas Las Vaquitas Que tenemos A esta A esta le podemos Colocar Muchas Cosas Mis amigos Muchas 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 Cosas Aquí tenemos Nuestra vaquita De jorada Podemos Colocarle También Una cintita Acá Con un girasol Pero yo creo Que así Ya Ya está Lenta Bien mis amigos Esperando Que este set De cocina Haya sido De agrado Para todas Y cada Una De ustedes Y En mi corazón Que ustedes Puedan Realizar Bien mis amigos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.